Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mal Soy triste mujer De concioso si lo quieres saber Tradición No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que el amor me muera Tradición De mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que el amor te muera No me importa lo que yo No me importa lo que tú me quieres ¡Gracias!